Hola, soy Borja, director técnico, y os voy a presentar algo único en el mundo, un viñedo perfiloxérico. La filoxera es un insecto que lo que hace es atacar a las raíces de las plantas, las va debilitando y en dos o tres años la planta acaba muriendo. La primera vez que se analizó un insecto de filoxera fue en el 1854 en Estados Unidos, de ahí pasó a Europa, y la filoxera llegó a La Rioja en el 1899 y en unos ocho o diez años estaban infectados. ¿Por qué esta parcela tiene 130 años y ha sobrevivido a la filoxera? La filoxera necesita tierras arcillosas para desarrollarse. Esta viña es arena pura, como la arena de la playa, ha sobrevivido a la gran catástrofe que la viticultura a nivel mundial ha sufrido en el 1800 y principios del 1900. Para evitar a la filoxera, actualmente lo que se planta son injertos. Esto es biza americana y aquí arriba tenemos injertado la variedad que nosotros queremos poner. Y el resto es biza americana que es resistente a las picaduras de la filoxera.